... Nosotros estamos ahí, al borde de la roca esa de Acapulco, a punto de estirarnos al mar. Y aparece el gobierno militar, toma control y nacionaliza el petróleo, y nos deja ahí paralizados. Por eso nosotros dijimos siempre que el gobierno Velasco era un gobierno heterogéneo, en el cual coexistían, decíamos, en equilibrio más o menos precario, fuerzas distintas e incluso contrarias. Yo terminé viviendo en La Oroya, donde viví tres años, entre La Oroya y algún tiempo en Pasco y otro en Morococha. Porque habíamos puesto la disposición de cambiar la vida y de hacerlo en conjunto. Te hablo a nivel personal, pero creo que es lo que sentíamos, lo que estábamos ahí. Entonces yo creo que era esta idea de la política como servicio, ¿no? Porque es otra cosa también bien común de nuestra generación, que la diferencia era de ahora, ¿no? Se entendía que la vida era un servicio. Por eso nos formaron una mística especial. O sea, el partido es primero, segundo del partido, tercero del partido, cuarto, todo lo demás. Bueno, estamos viendo un tráiler de la película, desde el lado del corazón, de Francisco Pancho Adrián Sen. ¿Cómo estás, Pancho? Bueno, no te llaman, muchas gracias por la película. La película se está dando, entiendo que con gran éxito, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en Camino Real. En Camino Real. En San Isidro. Y constituye un fresco de las experiencias de mucha gente, que en los años 70 fue de izquierda. Cuando lo que entonces se llamaba izquierda, pues estaba por el tercio de lo que era el país, por lo menos, y ocupaba a muchísima gente de 40 años para abajo. Había una presencia izquierdista enorme, y esto es una especie de autobiografía narrada a varias voces. de por qué fueron izquierdistas, por qué se hicieron izquierdistas, etc. ¿Cómo nace la idea de hacer esto, Pancho? Mira, es una idea cuyo origen data de una serie de filmaciones que yo empiezo a hacer en los años 70. La película está trabajada en base a materiales de archivo, fundamentalmente, y en base a entrevistas. ¿Que tú filmaste? En gran parte lo firmé yo, en parte lo filmaron otros compañeros, no muchos, no había muchos cineastas que filmase ese tipo de manifestaciones. ¿Eran manifestaciones, políticas, mítines? Básicamente, manifestaciones. Cosas sociales. Exacto, reuniones, actos cívicos, digamos. Entonces, todo este material permaneció guardado, inédito, casi todo de ellos. Y entonces, a partir del año 2000, se me ocurrió que ahí había un material que merecía ser conocido, que ameritaba de que las nuevas generaciones, sobre todo, tengan conocimiento de una etapa de la historia de nuestro país, que fue indudablemente muy rica en muchísimas experiencias. Y a partir de ahí ya empiezo a darle forma al documental como es ahora, ¿no? Un documental formado en base a entrevistas y materiales de archivo. Entrevistas y materiales de archivo. Culmina el año 77. Exactamente, sí. Que es el año del paro nacional. Exacto, culmina con el paro nacional. Con el paro nacional, el tremendo paro nacional, que obliga al gobierno militar a llamar a las famosas elecciones para la constituyente. Exactamente, sí. ¿No? Cosa que mucha gente desconoce. Para algunos, de repente, les puede parecer esto legal de piedra. Sí, puede ser que para un sea legal de piedra. Para nosotros, que tú eres menor que yo. Sí, un poco menor que yo. Y que hemos participado de alguna manera en los acontecimientos de aquella época en diferentes niveles, pues, es historia de ahorita, digamos. Sí, pues, o sea... Los 70 son para muchos de nosotros, los que pasamos de 40 años, más o menos, una cosa bastante reciente. Bastante cercana, exactamente, ¿no? Bueno, veo ahí a varios personajes importantes. Bueno, ahí está nuestro amigo Dahmer. Exactamente. Sí, pero Rolando Breña Pantoja no tiene una cana. ¿Por qué ocurre eso con este personaje? Habría que preguntarle. Es exactamente igual de toda la vida. Así es. ¿No? Y siempre con su maletín. Y siempre con su maletín. ¿Cómo haces, digamos, la selección de los personajes que tienes que interrogar? Fue un trabajo de mesa que duró más o menos como unos cuatro meses, ¿no? En el cual nos propusimos, en primer lugar, trazar un abanico de personajes a partir de diferentes orígenes. ¿Ya? Desde su condición social, desde su ocupación, desde el cargo que ocupaba en esos momentos. De acuerdo. Perdóname, ahí te veo con Rafael Roncaglío, con esa barba, viendo un video en tu laptop. Exacto, sí. Claro, porque para hacer la entrevista nosotros les mostrábamos a los entrevistados los materiales de archivo. Un poco para usarlo como método de que ellos refresquen. Como para refrescar la memoria, o ver, de repente se veían en esa película. Exactamente, muchos de ellos se veían, muchísimos de ellos se veían. ¿Se veían en el cuadrado? Sí, 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 casi todos ellos están de alguna u otra forma en el material del material. ¿Y cómo se veían? ¿Alguna vez has tenido un comentario? Bueno. ¿Racioso? ¿Chocante? Cantidad, cantidad de comentarios. ¿De alguno de ellos? Hice, al final, 65 entrevistas. Me propuse hacer más de 100, al final pude concretar 70 entrevistas. Y cada entrevista dura más o menos una hora y media, dos horas, ¿no? De las cuales en el documentario apenas utilizo tres minutos. Tres minutos. O cinco minutos en el menor de los casos, ¿no? Es un trabajo un poco cruel, ¿no? Sí. Porque seguramente te ves obligado a descartar cosas. No, fue terrible. La edición me tomó como ocho meses, más o menos. Porque cortaba y cortaba y cortaba. La primera versión duraba casi diez horas, ¿no? Y lo tuve que encajar todo en lo que dura ahora, que es una hora cuarenta, ¿no? Entonces fue, de verdad, un quebradero de cabeza, pero terrible, terrible. Además, con muchísimo dolor, uno tenía que sacar cosas. ¿Deciría eso? Sí. Sí, sí. Es lo que más costó. Editar es esto bien bravo, bien cruel. Muy cruel, muy cruel. Pero es correr contigo mismo. Sí, claro. Eres tú el que te está cortando aquí. Tú has hecho eso con una devoción extraordinaria. Claro, y uno, digamos, llega a querer, ¿no? A los personajes, a querer los testimonios. Tengo que estar trabajando. O sea, que esta es una vieja idea tuya. Sí, es una idea... Muy sedimentada, muy masticada. Sí, la primera versión de este documental, aunque pueda parecer medio mentira, data de 1980, imagínate, ¿no? Y yo lo retomo, como te digo, en el año 2003, más o menos. Ya. Y me toma desde el 2010 hasta el 2013 hacerla, ¿no? Tres años de... ya a tiempo completo. ¿A tiempo completo? A tiempo completo, sí. ¿En qué material has trabajado, Pancho? La película se hizo en video de alta definición, ¿no? Los materiales de archivo son materiales originales en 16 milímetros, en su gran mayoría. Ah, ah. Habían algunos materiales en 35, pero en su gran mayoría son en 16 milímetros. Materiales fílmicos, ¿no? Que hubo que pasarlos luego a video de alta definición, y luego, este, ya incorporarlos a la edición final en el formato Full HD, que igual se terminó, ¿no? Full HD, claro que sí. ¿Dónde se ha exhibido? La película se ha exhibido, se ha exhibido en primer lugar en un festival de documentales que hubo acá a mediados del año pasado, en el mes de julio, en el Festival Transcinema, donde ganó el premio del público. Tuvo una enorme acogida y la verdad que fue impresionante. O sea, las salas fueron, se llenaron totalmente, la gente se quedó en la calle, incluso con broncas en la calle por querer entrar, ¿no? Y después de eso se exhibió ya en el Centro Cultural de la Católica durante el mes de noviembre y todo el mes de diciembre, ¿no? Y ahora se está reponiendo en el Centro Cultural de la Católica en este mes de febrero, ¿no? ¿Va todos los días? Todos los días, sí. ¿Horario? Está ahora en el horario de 5 y 20 de la tarde. A partir del jueves, no sé si continuarán en el mismo horario o lo cambiarán, ¿no? Eso habría que consultar el listado. ¿Vas a sacar alguna edición en DVD? Sí, va a salir un DVD, yo calculo que a mediados de año, más o menos, ¿no? Porque todavía la película queremos que recorra a otro sitio donde la experiencia de verla en batalla grande es muy rica. Otra cosa, por supuesto, sí. Sí, sí, sí. Es muy rica, ¿no? Evidentemente. Y evidentemente esto tiene que circular por otros países de América Latina. Sí. Porque hay experiencias similares en otros países. Efectivamente. Le estamos mandando a festivales en Argentina, Ecuador, Chile, México, ¿no? Estados Unidos, inclusive. Entonces, todos estos lugares, por el momento de habla hispana, los estamos llegando, ¿no? Y posteriormente, a partir de mediados de año, la vamos a mandar a festivales europeos. Hay una pregunta que en el caso de Pancho de Vincen es absolutamente ociosa, porque él es uno de los sonidistas más destacados del continente, diría yo. ¿Cómo has hecho con el sonido ahora? Bueno, el sonido, felizmente me ha acompañado siempre, me acompaña siempre, ¿no? Sí. Eres profesor de sonido. Yo soy profesor de sonido en la Escuela Internacional de Cine, en San Antonio de los Baños, en La Habana, en Cuba, desde hace 26 años. ¿Y pues? ¿No? Es una experiencia muy rica que realmente me enriquece anualmente. Yo, como te diría, me renuevo espiritualmente y, por supuesto, técnicamente también. ¿Por qué? ¿Por el contacto con jóvenes? El contacto con jóvenes. No solamente con jóvenes, además, por la escuela pasan cineastas de todo el mundo. Reconocidos, sí. Sí, sumamente reconocidos, sumamente importantes y, entonces, uno interactúa con jóvenes. ¿Fue el destino el que te llevó, tía, el sonido? ¿Y ahora ya la dirección? No exactamente el destino, mira, ve. Es algo de que yo, a mí siempre el cine me interesó desde un aspecto técnico. Ajá. ¿No? También desde un aspecto... Porque tú eres un técnico de formación, ¿verdad? Así es. Tú eres un ingeniero. Yo estudié ingeniería electrónica en la uni y mi idea inicial era tener un conocimiento técnico para aplicarlo al cine y, bueno, el sonido me ofreció eso, ¿no? Aunque, valga en verdad, yo empecé dirigiendo. En el cine yo empecé dirigiendo. Yo hice un documental en el año 75 y mi trabajo en sonido empieza en el año 75 también, ¿no? ¿No? Simultáneamente, ¿no? Y, este... He hecho casi las dos labores. En los últimos años me dediqué mucho más al tema, al aspecto técnico. De hecho, me fascina mucho el mundo de las computadoras, los software, ¿no? Me da mucha satisfacción. ¿Ayuda el cine? Tremendamente. ¿Tremendamente? Tremendamente, no, no. Tú eres optimista, tú no eres de estos tradicionalistas que se quejan de la cosa tecnológica. Al contrario, yo creo que el cine tiene para el largo. Bueno, de hecho, esto ha ayudado a democratizar. Exactamente. Las películas, la producción. Yo creo que con el cine va a pasar lo que pasó con la música, ¿no? Cuando aparecieron los discos compactos. Sí. Todo el mundo extrañaba el on-play. Y decía, el on-play suena mejor, ¿no? Pero ahora hay un... Hay alguna nostalgia. Claro que regresan, ¿no? El regreso del vinilo. Así es, ¿no? Sí. Indudablemente, el on-play suena diferente. Pero hay que reconocer que el mundo digital nos ha dado... A eso es indudable. ...aspectos muchísimo... Muchísimas ventajas en todo el sentido, ¿no? Y en el campo cinematográfico es enorme. O sea, por supuesto, el cine en película tiene otra sensación, otro feeling, como se diría, ¿no? Otro sentimiento. Pero al final los dos son películas, son cine. Pero ahora hay unos videos y hay unas cosas que realmente uno ya no distingue mucho. Ya no. Y hay un intercambio de señales entre ambos mundos que la verdad... Y la verdad, también por otro lado, que como tú decías, nos ha ayudado mucho a nosotros, sobre todo a los países donde no tenemos un gran desarrollo industrial cinematográfico, a poder producir, ¿no? Ahora, uno ya puede producir enteramente en el Perú. Antes había que salir al extranjero. Los famosos laboratorios. Era toda una aventura pasar con la película en la aduana. Tú has llevado cosas a laboratorio. Claro, que había que cuidarse los rayos secos. Con tu rollazo. Sí, era todo. Que lleva usted ahí, no sé qué. Y uno se moría de miedo de que le vayan a abrir la lata a la película. Y todo más caro, pues. Por supuesto. Todo más caro. Y se dificultaba tremendamente todo, ¿no? Ahora todo se puede hacer en el Perú. Todo, íntegramente. ¿No? Y definitivamente eso nos permite hacer más películas y por lo tanto que se abran nuevos... Que aparezcan nuevos cineastas y que aparezcan mejores películas también, ¿no? Seguro. ¿Qué viene ahora? Bueno. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando una especie de... Una secuela del documental, ¿no? O sea, voy a tocar la parte que va a empezar en el año 77, justamente inmediatamente después del paro. Y en principio debe terminar en el año 83, que es el triunfo de Alfonso Barrantes a la alcaldía de Lima, ¿no? Bueno, estoy en estos momentos haciendo los planes, los proyectos para conseguir fondos para hacer la película y espero... ¿Cuánto cuesta esto? Un documental... ¿Cuánto te va a costar? Cuesta alrededor de unos 120, 150 mil dólares. Un documental con todo hecho, hecho con todas las de la ley, ¿no? Y con esa extensión y todo, claro. ¿No? Se puede hacer indudablemente por muchísimo menos. Pero cuando uno piensa que debiera de pagarle, por ejemplo, a los músicos que muchas veces les piden el favor para que lo hagan... Cuando uno... ¿Cómo has hecho la música que hay? Acá yo tuve la suerte de contar con dos músicos cubanos que conocí en la escuela de cine, justamente. Dos muy buenos músicos, Juan Antonio Leiva y Magda Rosa Galván, que son... Ellos hacen música tanto en Cuba como en España. Son incluso ganadores del Goya en España. Hacen música para la película. ¿Y tú trabajas con la música ya compuesta, no? No. ¿Antes de filmar? No. No. Nosotros... La música se hizo después del documento. Sí. Yo lo que sí tenía una idea de la música... Claro. Más o menos. Sobre esa base, en primer lugar, edité, definitivamente. Y por otro lado, sobre esa base ellos compusieron también, ¿no? Fue un trabajo que, digamos, fue conversado un muy buen tiempo, ¿no? Sí. O sea que viene la secuela. Viene la secuela. ¿Vas a agarrar la constituyente? Voy a agarrar la constituyente, voy a agarrar... Izquierda Unida. Ajá. Voy a agarrar el inicio de la violencia también. Claro, 83. Sí. ¿No? Bueno, el retorno a la democracia en el 80, indudablemente. Ya. Entonces, sí, son temas que creo que definitivamente nos debe interesar como peruanos, ¿no? Seguro, absolutamente. Seguro, absolutamente. Sí. Sí. Esa es la historia de este país, ¿no? Sí. Sí. Aunque a muchos les parezca una cosa muy lejana y otros prefieran no conversar sobre esos temas. Sí. 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 Como yo digo, para los que tienen cierta edad, cuando dicen, ¿qué piensas hacer en el futuro? Yo en mi caso digo, hay un gran pasado en mi futuro. Eso es algo que no se puede ignorar. Exactamente. Y de eso son testimonios. Sí. Exacto. Las películas y las cosas, ¿no? Sí, claro. Yo por eso yo usé mucho el testimonio. Me interesaba, además, conocer esta historia personal, ¿no? De los... ¿Dejas hablar a la gente? Sí, claro. ¿La dejas hablar? Mucho, mucho, mucho. ¿Sin límite? Sí, sí. Sí, mucho, ¿no? O sea, la película incluso toma el nombre porque a mí me interesa la parte más emotiva de los personajes. Evidentemente. El acercamiento al tema no es un acercamiento... Ideológico, político... Exacto. Si no, el acercamiento emotivo que es, como tú bien dices, es lo más sincero. Las motivaciones. Exacto. Y las motivaciones de la gente no son intelectuales, ¿no? Exacto. Son más personales. Exacto. Son mucho más espontáneas, primarias. El cine sirve para transmitir eso, ¿no? Porque... Definitivamente. Él, hay un negocio corporal, hay el rostro. Exacto. Hay un primer plano de un rostro, Dios mío. Es totalmente... No, mira, yo... Más útil que un libro, ¿no? Definitivamente. Porque cuando tú ves que un dirigente político te cuenta que, por ejemplo, él pensaba en no recibir ninguna remuneración y tú ves que su rostro se ilumina y sus ojos se enrojecen, ¿no? Eso es... Eso es fuerte. Eso definitivamente es fuerte, fuerte, ¿no? Entonces, este... Yo creo que la película es lo que quiere transmitir justamente, ¿no? Va por ahí, ¿no? De que la gente entienda lo que es la entrega de la política, al margen de, pienso, de cualquier camiseta, ¿no? Inclusive, ¿no? Es cierto que yo he tocado un aspecto de la historia de nuestro país a partir de una visión de determinado grupo de personas, ¿no? Pero la entrega política me parece que es sumamente interesante, ¿no? Y es algo que merece rescatarse. Artículo en desuso. Bueno, así parece. Porque ahora todo se mide, pues, por ceros. ¿Cuánto cuesta? Así es. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me va a salir la cuenta, no? Así es. ¿Y cuánto rinde? Bueno, cuánto rinde, claro. Bueno, hay una parte que en eso que puede ser interesante, que es la productividad, digamos, ¿no? Así es. Pero el problema es que si es... Si en lugar de las ideologías que están en ocaso, lo que hemos encontrado como reemplazo es la contabilidad de ese tipo, estamos fritos, ¿no? Así es. En fin, tiene que faltar para nosotros, ¿no? Así es. Porque tampoco la idea es, cayó el muro de Berlín, ahora reemplácenlo por esta contabilidad un poco rara. Es muy complicado. No, claro que sí. ¿Tus personajes han visto la... Sí, claro que sí, 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 sí. ¿Qué te han dicho? Bueno, en general, claro, puede sonar hasta un poco vanidoso decirlo, es que les ha gustado muchísimo. Les ha gustado. Y más, se han emocionado muchísimo, ¿no? O sea, hay gente, algunos personajes que han entrado, yo no te diría con desánimo, porque han entrado como cansados. Un poco por la edad en algunos casos, ¿no? Por enfermedades en otros casos. Y salían como rejuvenecidos, ¿no? O sea, la película tiene una suerte de dosis, de impulsar, de darles fuerza, ¿no? Porque definitivamente uno siente pasar la vida por delante y recuerda y, bueno, creo que Dios tiene todo el derecho de emocionarse, ¿no? Y, por lo tanto, revitalizarse, ¿no? Bueno, Pancho, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias, Chema. Y nos mantienes informados de tus actividades. Sí, muchísimas gracias, Chema. Para seguir conversando. Sí. Desde el Lado del Corazón, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, durante todo el mes, ¿no es cierto? Exactamente. Hasta fines de este mes. Hasta fines de este mes. De febrero. Pancho Francisco, Pancho Adrián Zen. Gracias, Pancho. Muchas gracias.